Nació en Santa María Tecajete, Hidalgo, México. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Luego de salir de este estudia con maestros como Héctor Mendoza y Ludwig Margules. Tomó cursos de clown con la compañía Omnibus de Quebec. De voz con la compañía Rochard de Francia. Recientemente tomó un curso de comedia con Mónica Cabrera de Argentina. Y con ástrida edad sobre la estética del cabaret. En el teatro, ha pertenecido a compañías como Circo Raos de Israel Cortés y Compañía Italia. De Adalberto Rossetti y en esa misma compañía se le vio casi en 30 montajes con varios actores teatrales de México. Sus obras más recordadas en las compañías son. El fin justifica El Principito. Personajes fantásticos y mitos dichos y bichos. Se le vio iniciando su trayectoria televisiva en TV Azteca. Con nada personal. De 1996. En 1998 actuó en Perla. Protagonizada por Silvia Navarro. También actuó en Como en el cine. Donde interpretó a Lulu. Teniendo de protagonista a Lorena Rojas. Apareció en el episodio El otro oficio de mamá. En el unitario Lo que callamos las mujeres. En 2001. En 2003. Participa en Un nuevo amor. Como Luisa y protagonizada por Vanessa Acosta. De 2004 a 2005. Actuó en Los Sánchez. Donde interpretó a Dulcinea. En 2007. Apareció en Cambio de Vida. En 2008. Actuó en Cachito de mi corazón. Interpretando a Macarena. Protagonizada por Amaranta Ruiz. En 2011. Tiene un papel estelar en Cielo Rojo. Interpretando a Carolina Vidal. Y teniendo de protagonista a Edith González. En 2012. Actúa en Los Rey. Interpretando a Tisa. Protagonizada por Rosana Najera. En 2014. Fue contratada por Telemundo. Para interpretar a Socorro en La Impostora. Protagonizada por Lisette Morelos.